Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé qué montaron En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body Mamito estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje, ponganla de tegui de gari Ese culo es tequilate Se te notan los pilates Por tu ganas o yo gano No lo dejamos un empate En mi casa es el remate Nos fuimos low-key Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Dancing at the ghetto And at the ghetto Up in the ghetto And at the ghetto Dancing at the ghetto And at the ghetto Up in the ghetto And at the ghetto En el barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo es la casa mía Dancing at the ghetto And at the ghetto Up in the ghetto And at the ghetto Dancing at the ghetto And at the ghetto Up in the ghetto And at the ghetto Screex Screelex Che babba man Tiny Mosty And at the ghetto And at the ghetto And at the ghetto Up in the ghetto Up in the ghetto J babba man No 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 Gracias.